¿Qué tal amigos? Les saluda PeRaver y el día de hoy estamos ya con la última semana del evento de Halloween Bueno, ya hace unos días he empezado, pero yo les estoy trayendo el review el día de hoy Bueno, ya un poquito retrasado, sí, he estado con un poco de inconvenientes Y pues he tenido ese problemita para subir este video lo más pronto posible Bueno, entonces vayamos a ver qué es lo que nos están regalando esta semana y la última del evento de Halloween Para empezar, seguiremos ganando lo mismo, oro y también cash Lo que sí ganaremos en el premio nivel 5 será el nuevo skin de la Little Italy Que es un skin que tiene una arañita al lado y telarañas en el tambor del arma Bastante interesante, como les digo, desde que ha comenzado este evento de Halloween También han sorprendido en este tema de los skins, bastante innovadores No son como los anteriores que solamente se limitaban a ponerles diseños al arma en cuanto a colores solamente Y no se le agregaba nada más como estos objetos que se le ponen al arma en esta actualización Y que le enriquecen un poquito más y que se hacen bastante llamativas al momento de utilizarlas en el modo de batalla Y habiendo dicho todo eso, pues pasamos al premio nivel 10 En este caso estaremos obteniendo por primera vez en este evento el Tibur Arco Que es una especie de sniper con lanzestacas y un arco En el tema de la etiqueta El arma solamente tiene daño 3, alcance 4, precisión 2 y agilidad 3 Es como una especie de upgrade o mejor dicho una mejora de lanzestacas simple Y esta vez cuenta con una mirilla de sniper y un alcance de 4 Bastante bueno en ese sentido Pero no ofrece ningún otro beneficio que ya conozcamos En este caso al momento de disparar el proyectil Pues haremos que nuestro enemigo se vea ralentizado O mejor dicho lo haremos más lento en sus movimientos Lo que nos dará una especie de ventaja para poder acabarlo de forma mucho más rápida Un pequeño detalle que he notado y que también lo pueden ver en este gameplay Es que los disparos de este arco salen con una especie de retraso por así decirlo Y eso puede hacer que nuestros enemigos esquiven fácilmente los proyectiles Bueno no es nada ventajoso en el campo de batalla Pero si no fuera por su ralentización como les indicaba Pues no sería un arma de bastante ayuda Bueno amigos espero que el video les haya gustado Ya saben que si ha sido así pueden darle pulgar arriba Y también suscribirse a mi canal Nuevamente quiero pedirles disculpas del caso Por no haber subido el video a tiempo Y también una nueva disculpa más Si, si ya sé que estoy pidiendo muchas veces disculpas Por no haber en este caso agregado los saludos Que me había comprometido agregarlos en este último video Pero ya será para el siguiente De todas maneras si o si Eso es todo Les hablo P.Raver o Raver como quieran llamarme Y nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.